Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Reba Palacio. Vamos a platicar de la película Pacific Rim. Si digo algún spoiler, ya saben, le pongo ahí spoilers, pero no creo. No creo que necesite hablar con spoilers. Comenzamos. Pacific Rim o Titanes del Pacífico 2. Uprising. Subiendo. Saliendo. Bueno, esta película está dirigida por Stephen the Knight, el señor Esteban de Caballero. Stephen the Knight es su ópera prima. Pero no crean que salió de la nada este amigo. Este amigo es su ópera prima en el cine, pero es el productor de series de televisión como Daredevil, como Spartacus, como Smallville. Y que, bueno, empezó a hacer sus pininos como director, dirigiendo, por ejemplo, episodios de Daredevil. Entonces es un tipo que sabe lo que está haciendo. Sobre todo con la acción y el movimiento de la cámara y eso le sale muy bien. Ahora es la primera vez que tiene que contar una historia en dos horas. Y ahí como que el amigo nos falló un poquito, ¿no? Es muy inconstante su película. De repente es muy aburrido el primer acto y luego como que se recupera y luego se vuelve a caer y luego va a subir al final. O sea, es una cosa medio inconstante. Pues quizá por la forma que tiene de ver la historia a través de episodios de televisión en donde tienen otro ritmo, ¿no? Está actuada por John Boyega, John Boyega que recientemente creció a la fama con Star Wars y Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Y ahí anda el amigo. Bueno, a ver, resulta que hace diez años en la película de Guillermo del Toro. Los Kaiju, que son los monstruitos, pues fueron derrotados por los humanos usando sus Jaggers, que son los robots, ¿no? Y entonces estos tipos, estos monstruos entraron por una especie de portal de otra dimensión en el Pacífico. Lograron cerrarlo. El papá de John Boyega, que era Hidro y Selva, pues se sacrificó en aquel entonces. Así empieza la película, no te estoy dando ningún spoiler. Así empieza la película. Te explican todo esto y entonces su sacrificio hizo que ya lleven diez años sin ningún monstruito. Pero como los humanos somos más monstruos que los monstruitos, pues resulta que algunos tipos pues están haciendo cosas malas. Y entonces están haciendo otros robots, Jaggers, pero piloteados por cerebros de los monstruos, de los Kaiju, que quedaron como de este lado, ¿no? Y entonces los han utilizado y han hecho ahí mil cosas. Ya han hecho una simbiosis entre el robot y el monstruo. Por supuesto, en un momento de la película los monstruos, los robots monstruos se vuelven rogue, como les llaman. O sea, pues ahora sí que fugitivos, bandoleros, se vuelven totalmente fuera de la ley e incontrolables. Y entonces empiezan a hacer un desmadre para traer monstruitos. Y pues resulta que se pone la cosa difícil. La película tiene escenas bastante cool. Si tú quieres ver monstruos gigantescos peleándose contra robots gigantescos, ¿no? Que los edificios les quedan aquí, así como el edificio más grande de Japón, así. Pues esta es la película. Las escenas de acción son espectaculares. De verdad, los efectos son tremendos, ¿no? Y estas peleas, estos monstruos, es muy bueno. Las escenas de pelea son muy buenas. Corren por Japón como Godzilla corría por esas maquetas, ¿no? Y bueno, se caen edificios y se hace, bueno, el peor desastre en Tokio, ¿no? Eso me gustó, que pues esto es una licencia, una propiedad que viene de Japón. Y entonces el que sea todo, la batalla y que haya personajes japoneses, pero que todo sea en Japón, me gusta. Y que sea parte intrínseca, el japonés de la trama, me gusta mucho. Me encanta que le prendieron la luz a esta película porque Guillermo había decidido apagársela. Y entonces Guillermo del Toro en su película pasada, que es la anterior de Pacific Rim, pues todo es muy oscuro y no entendía a los monstruos. Yo decía, pues nada más vea ojitos, rayitos y demás. Pero se veía más cool, ¿no? Más, no sé, más oscura o con un cierto dejo de... es más para adultos. Mientras que esta, al prenderle la luz y todo está lleno de colorcitos, pues se siente más infantil. Y de hecho la película está construida como más infantil. Pero bueno, si tuviera que rescatar algo de la película es eso. Y cuando está pasando eso en la pantalla, es entretenido, aunque de repente es repetitivo. No hay mucho que puedan hacer los robots. Te disparo, saco mi espada y te aviento. O te aviento un edificio o nos aventamos por acá y nos damos patadas de... La mitología es padre. Todo el rollo de los dos cerebros que tienen que interconectarse en el cerebro izquierdo y el cerebro derecho del robot a través de conectar los dos cerebros de los pilotos y la compatibilidad y todo eso está interesante. Fue mucho mejor explorado con Guillermo. Aquí pues es un elemento más, pero es interesante esa mitología. Los monstruos son muy padres y ya. La verdad es que la película no tiene nada más. La película tiene un ritmo, como dijimos, muy inconstante. Creo que tiene un desarrollo de personajes muy pobre, muy pobre, que son... Ahí están. Mero pretexto para simplemente hacer una película de este estilo, de acción y poder ver estos efectos. Pero no tendría por qué estar peleado, creo yo. Pero me da la impresión que hay como una discrepancia en lo que quiere hacer el estudio y la posibilidad de historias más interesantes. John Boyega, por ejemplo, lleva una tesis, ¿no? Es el personaje protagónico y la tesis que lleva es, sé como sé tú mismo, no intentes copiar lo que hizo tu papá. Trae el peso de la fama de ser el hijo de este héroe mundial y entonces todo lo que se espera que él haga y eso lo lleva a ser un ratero y a huir de la academia para luego volver en tres segundos sin mayor razón porque la hermana dijo... Nada más porque sí, me parece que está muy perdida su tesis, está diluidona, no se logra dar ningún tipo de mensaje. Los otros personajes, los cadetes, no te acuerdas ni del nombre de la coportagónica, mucho menos del resto de los cadetes. Tratan de hacer un collage multicultural. Entonces, el ruso, el hindú, el oriental, el de Medio Oriente, etcétera, ¿no? Como para los mexicanos nunca estamos, pero falta un latino, no hay ni un solo latino y bueno, ahí están como trata hombres, mujeres, que es todo igual y la edad tampoco importa, las alturas menos, la experiencia tampoco, todo mundo porque trae ganas es piloto en chinga. En fin, el guión tiene muchos, como estábamos hablando, muchos de ex-máquina, como dijimos en el buzón pasado, tiene muchas cosas acá de la manga, ¿no? Y entonces, pues ¿cómo lo resolvemos? Pues ¿cómo ven que le ponemos cuets a las botas de los robots? ¿Y cómo le vamos a hacer? Sonita en 45 minutos lo logro, hombre. Y entonces eso provoca que parece una caricatura, parece como algo para niños, niños chiquitos, pero además niños, las niñas se pegan a la burrida del planeta porque no hay a nadie a quien seguir, no hay el interés amoroso de nadie, no hay el interés de querer algo, ningún personaje tiene un algo que querer. Yo espero que algún día tal como... Nada, nada, nada. Es una cosa muy sencilla. Y entonces, ¿de qué se trata? Nos vamos a trepar a este robot para ir a romper su madre a ese güey, está ya feo, que es una pinche lagartija muy fea. Y además las lagartijas ahora tienen el poder, con unas mini lagartijitas, de hacer una especie de Mazinger Z de monstruos. Entonces ellos se unen así, ¿qué qué qué qué? Tres, cuatro, cinco cerebros, sin que su madre es un pinche monote. Ok, es algo diferente, está padre, pero que no lleva nada, lleva a lo mismo. Es una pelea igualita, llena de clichés norteamericanos, llena de cosas que hemos visto mil veces, no hay ningún giro sorpresivo. Es muy, muy palomera, casi tan palomera que uno dice, mejor me como las palomitas nomás, ¿no? Pero bueno, si quieres ver esto, si te gusta la mitología, esta es la única forma de hacerlo, es ir al cine y verla. Y verla en grande, vete a una buena sala, porque eso vale la pena. Las batallas, las explosiones, el sonido, todo eso vale la pena. Entonces, ahí está. El diálogo es malonzón, las actuaciones son malonzonas. O sea, de repente estás viendo a John Boyega y dices, estás actuando como si yo hubiera hecho la película, compadre. O sea, no, creo que sí das mucho más, John Boyega. Y si no, simplemente vean Detroit. Ahí es donde uno dice, ah, este cuate sí sabe actuar, ¿no? Pero bueno. Yo le voy a poner un 45 a la película. 45 de calificación. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Reba Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!